¡Hey! ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Me presento, yo soy Flucky y tengo que confesarles algo. Fíjense que a mí, esa foto de Haaland, a mí me da miedo. ¡Esa que está ahí! Esa mirada parece como que es Magimbu y miren, nos venimos vestidos de Goku, ¿eh? Así de que si tú eres seguidor de Goku, deja tu like, suscríbete, comenta. Buen video, crack. Es más, Vegeta está en peligro, en peligro. Se me traba la lengua. Vegeta está en peligro, así que necesito que dones. No, mentira, no se puede donar porque, o sea, no hay ni donación en este canal. Pero empecemos, miren. Eli, ahora estamos aquí porque vamos a reclamar el pase. Me lo acaba de regalar YSpor, así es, me lo regaló a cambio de 10 dolaritos. 10 dolaritos se me hace muy caro, pero, pues para crear contenido, para abrir un sobrecito aquí, vamos a ver qué es lo que trae. El pase del año lunar, no sé por qué vale 10 dólares también cuando es la mitad de este pase. Y, o sea, YSpor se peló, señores. Se peló y metió un Toti intransferible por 20 dólares. O sea, creo que gente lo va a comprar, pero yo diría, yo ni de loco lo compro. O sea, yo lo puedo comprar, pero, o sea, no vale la pena. Pero empecemos, miren. El primer Toti que vamos a abrir aquí, yo sé que aquí me va a salir un Toti bueno. Ah, pero es que es 9.23. Ok, que me salga Luka. Ah, pero es que es intransferible. Este Toti, pues, ah, lo abrimos aquí, le damos en abrir y vamos a ir simplemente a abrir lo que va a caminar. Creo que tiene que caminar, perfecto. Caminó la canción Inglaterra, defensa central del Manchester City y es Stone. Señores, yo tenía Stone y lo vendí. No me sirve nada, pero creo que me va a servir para el intercambio. Así de que vamos a abrir de un... Ah, aquí me dan 3 millones de monedas. Ok, perfecto. Aquí hay otro de 85.92. Le vamos a ver en abrir. Vamos a ver qué nos va a tocar, señores. Ay, mi madre, se viene de los rivales. Creo que esa bandera es de Tunes, SMC, del Inter. O sea, ya no, ya no, ya no usamos jugadores de 85. Y Sport, ya no usamos de 85. El GRL ya está de 95 a 102. Pero yo tengo el GRL de 95. O sea, ¿qué te pasa, Sport? Reacciona, Sport, por favor, Sport. ¿Qué te pasa, Sport? Vamos a intercambiar aquí el trajecito este de los Totties. El Team of the Year. Y Sport, por si me quieres mandar uno, mándamelo. No seas malo. Yo me la pongo. Soy talla L porque a mí me gusta... Bueno, sí, a mí me gusta que me queden las camisas grandes. Así que talla L. Aquí ojalá que me toque... Ojalá que me toque son, señores. Quiero a son, pero a toda la gente le ha tocado a Vinicius Jr. Caminó. Obviamente tiene que caminar. ¿Qué te estoy diciendo? A toda la gente, a toda la gente le ha dado a Vinicius Jr. Esto ya está, ya está truqueado, gente. Esto ya está truqueado. Ya está truqueado, ya. O sea, y Sport. Me quiere ver la cara. Pero si me mandas la camisa, digo que no está truqueado, eh. Tú, tú mándame la camisa. ¿Qué más hay por acá? Aquí tenemos un Dembélé. Que Dembélé yo lo vendí. Ahorita vamos a vender este otro. Vamos a ver cuánto vale. Aquí va a poner un precio exageradamente alto. Ya venga, a ver. Vale 11 millones. ¿Cuándo? No vale 11 millones. Va a valer como los 5. Dudet. Ese Dudet, pues ya no lo necesitamos. A mí este mote me ha gustado mucho. De los lentitos. Aquí está uno de 82. 92, 82. ¿Qué nos va a tocar? Caminó. Perfecto. Ícono. Ok. Ok. Lateral derecho. Freepon. Se viene Freepon. Y tengo la carta de Freepon. Así que me viene bien. Perfecto. Gracias y Sport. 19 milloncitos. 19 milloncitos. Para que vean, aquí lo tengo puesto. Miren. Pero creo que lo tengo en... Miren, 95. O sea, qué pobreza, señores. Qué pobreza de GRL. Aquí tengo a Freepon, señores. Creo que lo tengo en verde. O sea, que si... Ahorita mismo, si lo puedo subir, lo subo de una, papi. Porque la verdad me va bien y lo voy a mantener un rato. Le damos aquí en subida de rango. De una se va a ir. Aquí. Ahí está. Perfecto. Me lo quedo. Subida de rango. Y llega a 94. Va a llegar a 94 GRL. 94 GRL. Perfecto. No está mal. Ok. 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 Habilidad. Ustedes, ¿dónde le ponían la habilidad? Yo se lo voy a poner en defensa. O equilibrada. O equilibrada. Se la ponemos en centros. Equilibrada. Y... O en pases. Pases largos. Pases cortos. Equilibrada. O defensa. Ustedes, ¿qué opinan, gente? Comenten en los comentarios ustedes qué le pondrían. Oh, mira. Si le ponemos este, se va a subir. Perfecto. Defensa. No. Le vamos a poner en equilibrada. En equilibrada ahí. Confirmar y ya. Si ustedes pusieran otro, pues déjenme saber aquí en los comentarios para yo hacerles caso. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos al pase. Y vamos a seguir intercambiando el pase. Porque me lo regaló y Spawn me lo regaló. Porque esto sí vale la pena comprarlo, gente. Ya no hay nada bueno aquí, ¿no? No hay nada bueno aquí, ¿no? No hay nada bueno aquí, ¿no? Ok. Uno de 85. 85. 92. Y si me das... No hay nada bueno, ¿ya? ¿Qué me puede dar? ¿Caminó? Portero. Del Frank Hot. Rap. De 85. ¿Cómo es posible, Garena? Garena, no, esto no es Free Fire. ¿Cómo es posible y Spawn? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y ya se terminó el pase. Sentí que eran bien poquitos sobres hoy. Se viene, señores. Que no me va a tocar. ¡Camina! ¡Bélgica! ¡MC! ¡Del Manchester Kevin! Obtuvimos a Kevin. Obviamente ya sabía que era Kevin porque lo tenemos del pase. 31 millones, ¿vale? ¿Será que eso vale? Y le vamos a dar aquí a recoger todo de una vez para ver qué nos va a tocar, señores. Gracias por ver este video. Suscríbanse. Denle like porque se viene más contenido sobre fútbol. Se viene la Coca Champions. Está bonita esa presentación. Se viene la Coca Champions. Se viene el Mundial del 2026. Que el estadio donde va a ser la final, gente, lo tengo a 30 minutos de mi casa. Está ahí a la par el estadio donde va a ser la final. Que voy a ir afuera, posiblemente esté, pero que pueda agarrar un boleto. ¿Quién sabe? Pues, ¿quién sabe si vamos a estar vivos para esa fecha? Pero pues, sigamos aquí con esto, señores. 1.500 GFC Points. 1.200 gemas. Un par de moneditas. Un mascherano. Un dudet. Parece que están ahí también. Perfecto, perfecto. Y más con muchos jugadores. Ush, el emote. Pues, gracias por ver, gente. Suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. Y les mando besos ahí donde no les pega el sol. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.